Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Montreal contra Santos Laguna. Horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la Conca Champions. Este martes, Santos Laguna visitará al FC Montreal en partido correspondiente a los octavos de final de la Conca Cup, Liga de Campeones. El juego será transmitido por la señal de Fox Sports a las 19 horas. A pesar de marchar último en la tabla general de la Liga MX, los dirigidos por Pedro Cainzinha llegan con la ventaja de haber ganado por la mínima en el primer partido. Sin embargo, saben que el pase a la siguiente ronda le ayudará para recobrar confianza en el torneo local. Alineación probable de Santos Laguna, Acevedo, Gobea, Rodríguez, Torres, Doria, Campos, Aquirre, Cervantes, Gorriarán, Lozano y Preciado. Por su parte, el FC Montreal, que viene de realizar pretemporada y que comenzará actividad oficial en la MLS el próximo fin de semana, quiere aprovechar el momento que atraviesa Santos para poder dar vuelta al marcador.